Este es el baile de loco Chuy Este es el baile de loco Chuy No quiere ir a clases este chaval, no quiere estudiar, no quiere hacer nada Mamá, 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 mira, ahora tengo un perro, mira que bonito ¿Y ese perro? Es mío, yo me lo había en la calle ¿De dónde agarraste ese animal? Otro animal en la casa Fíjate que el pobrecito estaba con hambre y con sed Y yo leí agua y leí comida Y yo lo quiero mucho y ahora es mi perro No, no, anda dejándolo al dueño, se ve a quién es ese perro Y vamos a tener problemas, anda No, sí, es mío, es mío, este perro es mío Ahora este perro es mío, yo me lo agarré ¿Pero cómo agarraste ese perro? ¿Quién te lo dio? Mamita, que lo que estaba agotado en la calle era mío Y que yo lo podía agarrar, vos mío Sí, pero lo que estaba en la calle, por ejemplo, algún billete, alguna moneda Eso sí es tuyo, pero ese animal, ¿de quién es? Es mío, porque yo le hablé y él me hizo caso Y platicamos y los dos conversamos y ahora somos amigos inseparables No, no, anda de ese animal, vamos a tener problemas con la policía, vas a ver No, mamá, dale, por favor, que yo me lo quiero caer Porque yo quiero tener un perro Que no, que no, que no, que no No, mamá, yo quiero tener un perro Está bien lindo, está bien lindo Ya le viste qué color son los ojos, ya lo viste A ver los ojos, enseñáles los ojos Mirá, mirá, mirá Son celestes como los míos Como los tuyos Pues en la mañana que te levantás y que se te ponen todos cagados, son celestes Gracias Gracioso A nada de ese animal A ver de quién es Y vamos a tener problemas con la policía, pues ese perro, nada No es de nadie, porque te voy en la calle Y yo lo agarré, yo me lo trae, ahora es mío y punto Y a mí me vale un barril lo que diga la gente Y lo voy a esconder al patio antes de que alguien lo venga a buscar Y es mío, y es mío, y es mío, y me vale Usted es la que le ha enseñado que ande agarrando lo ajeno Lo que pasa es que el chaval se halló ese pelo Y dice que llega ahora, que locura Ahora eso es la ladrona, pues Como la dolita es una ladrona, así te enseñando al hijo también No, mami, perrito, aguita, pobrecita, anda a comer Anda a buscar cómo entregar a ese animal No, que no sé que le estoy dando agua y le voy a dar comida también ¿Ya comiste? No, no he comido, me voy a dar comida, mamá Claro que te voy a dar de comer Pero le tienes que dar al lobo también comida, sí Y me ibas gastando comida desde ahorita Ya viste que ruendote que es, mamá Mira, arriba de la ruida me llega, parece ternero Parece ternero Sí, sí, y también lo voy a usar como perro también No solo como caballo lo voy a usar también No solo como perro, porque es grande, mira, mira, mira ¿Para qué pan, para qué pan, para qué pan, para qué pan, para qué pan? ¿Lo sos locura eso vos? Sí, sí Mmm, enchilada, qué rico Está bueno, ya, está bueno, no me lo he hecho mucho chile Que después me pica del culo cuando estoy cagando Venga, venga, venga Este lobo es chiva Este perro se puede, es su ser aquí adentro No, si es educado, es educado ¿Qué señal le voy a sacar para que vaya a cagar mejor? Ah, vos lo vas a llevar Yo lo voy a llevar a pasear Le voy a dar un pedacito de enchilada primero Toma, come, come, come Viste que era educado y come con la boca encerrada ¿Cómo se llama? Se llama como tú, Dorito No, ¿cómo se llama? No, yo le puse lobo ¿Lobo? ¿Lobo? Tú, tú, tú ¿Lobo? ¿Dónde lo llevas, mamá? De allá afuera que voy a hacer caca Mmm, bueno Vení, lobo No, no, no No, no, no No, no, no A ver, me voy a triunfar No, no, no Le vende a este perro ¿Cuánto, cuánto? Se lo vende, ¿cuánto me da con él? ¿10 dólares? ¿O 10 Córdoba? No, se lo vende en 50 dólares Muy caro Muy caro, no Está loco usted Esperate Dos militón Le vende a este perro ¿Cuánto lo das? Se lo voy a dar En... 100 dólares 100 dólares ¿Sí? No lo da en 100 pesos ¿Cuánto? 100 pesos 100 pesos No, 100 pesos No, 100 dólares Por eso yo... ¿Dólares americanos? Yo aquí no... Yo vivo aquí en Nicaragua Yo solo coloco 100 pesos No sé qué es dólar Ah, no sabe qué es dólar Ni yo tampoco Cuño roja Esta vieja anda vendiendo ese perro Ahí vamos a saber a quién se lo roba Mi mamá, mi perro Mi mamá, mi perro Mi perro Mi perro Venga Pa' busquearle Pa' ver Pa' busquearle Pa' adentro Pa' adentro Pa' adentro Pa' adentro Ciérrele, niño Ciérrele Ciérrele Eso Ciérre Ya ¡Pablito! ¿Cómo estás? Gracias a Dios Muy bien ¿Y vos, Pablito? Pues gracias a Dios Está muy bien Te traigo a este vine, Pablito ¿Y eso? Este pelo No te gusta Mira Pastor alemán Puro Puro ¿Sí? ¿Sí? ¿Te lo vendo, Pablito? ¿Te lo voy a vender? Barato, barato Barato, ¿cuál? Te lo voy a vender En 100 dólares ¿No será robado? No, pastor alemán puro Puro No, pero yo no he visto que tengas perro Tú, allá en tu casa No, es que este perro se lo regalaron a mi hijo Ah, mi hijo ¿No es? Sí, sí, entonces No, no Ah, bueno Sí ¿Te lo vendo? Sí, pero yo no tengo esa cantidad de dinero 100 dólares Lo más que te puedo dar son 30 ¿30? Sí, 30 bien pagado Si ese perro se va a ir de aquí Para buscar a su dueño ¿Qué se va a ir? Este perro si vos la carencia Le da de comer Con una enchilada, mira Pasa todo el día No va a gastar mucho Pobrecito, ¿verdad? Sí No gasta mucha comida Mucho peregrí Mucha carne Mucho pellejo Nada de eso Con una enchilada Come todo el día Y cuando venga el dueño Con la policía Quitármelo No, no, no No te lo quita, Poblito No te lo quita Te lo vendo Dame los 30 dólares Sí, 30 Dame los 30 dólares, pues Sí, pues A ver si ando 30 10, 15, 16, 16, 16, 17, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 Bien Gracias, Poblito Se llama Lobo Lobo Lobo, sí Lobo No come mucho No gasta mucho Como te dije Lobo Véngase Lobo Dropo Got it H Toc Me Du Lo How Yo Le Lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!